Por otro lado, de acuerdo a la carta que manda cada año, la fundación Bill y Melinda Gates expresaron que proyectan que en los próximos 15 años, para el año 2030, mejorará la vida de los ciudadanos con menos recursos en todo el planeta, ya que se tendrán avances cruciales en distintas áreas que favorecerán a este, que se conoce también como la base de la pirámide, personas que ganan menos de 2 dólares por día. Esto no excluye, dijo Bill Gates, que seguirán existiendo países con problemas, pero a pesar de eso, existirán mejoras sustanciales en la calidad de vida. De hecho, habló Bill Gates de varios pilares que tienen que ver, por supuesto, con reducir la mortalidad infantil. En segundo lugar, con que África se convierta en un continente autosustentable en materia de alimentación. En tercer lugar, también menciona el asunto de la tecnología como herramienta de revolución educativa, que también será un factor importante. La banca electrónica, que ayuda a la transformación de la vida de los más pobres, sobre todo a través de la movilidad. La banca a través de los teléfonos inteligentes y, por supuesto, hizo un llamado a la participación de todos los ciudadanos. Aunque hay que notar que dijo el cofundador de Microsoft, será el segundo hombre más rico del planeta o quizás el primero, dependiendo lo que diga Forbes ya por estas fechas. Pero el asunto que dice Bill Gates es que quizás el cambio climático pudiera erosionar los avances que se van a dar en los próximos 15 años. Gracias por ver el video.